Luego de la grave denuncia de Thelma Fardin contra Juan D'Artes por violación, Ana Rosenfeld decidió romper el silencio y explicar por qué decidió dejar de representarlo legalmente. D'Artes. Disuncias e injurias que el actor le inició a Calu Rivero, quien lo acusó de acoso. En su momento creí en la palabra de Juan y me convenció que lo que realmente estaban diciendo de él no era correcto. En el día de ayer después de haber confirmado que estábamos frente a la gravedad de la denuncia que se hizo, di un paso al costado, aseguró. Hay algo que para mí es sugestivo, su mujer y sus hijos le creían. Eso me dio la convicción de que lo que me transmitía Juan era cierto. Si la tuviera delante de Mía Calu, le pediría perdón por haber desconfiado de su palabra, expresó la abogada sobre la denuncia que hizo Rivero. Rosenfeld contó cómo le avisó a D'Artes que lo dejaba de representar. Lo primero que hice fue llamarlo a D'Artes y le dije Juan yo tengo un límite que no voy a defender. A una persona ni sospechada, ni acusada, ni denunciada pública o mediáticamente, ni jurídicamente por un delito de tal magnitud. Por eso en el día de hoy te presento mi renuncia. Además, contó un diálogo muy fuerte que mantuvo con el actor. Hoy me aparté y otros profesionales seguirán adelante. Si es que decide seguir adelante. Porque en una de las conversaciones que mantuve con Juan, y esto lo digo como mujer no como abogada, le dije ¿con qué cara vas a ir a tribunales el jueves? Y explicó la cita con la justicia que tienen D'Artes y Calu esta semana, porque el jueves hay una audiencia muy importante, que se llama 360, que es donde las partes se tienen que encontrar y la jueza es la que va a determinar qué pruebas se van a producir. En definitiva, ¿con qué cara vas a poder enfrentar a los medios y a una realidad que te toca diferente a lo que te venía tocando hasta antes de ayer?